La Conocí En sus años una historia interesante Dios mío si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar lo que un día de joven Le cambió el destino Somos la crítica Pero yo admiro su belleza La venidocura Allá va la vieja esa Y es una actriz Que está viviendo en el teatro de un mundo tan normal Es muy feliz Nunca pasó sus años Pensando en los demás Si bien es cierto que los años pegan Yo sé que nunca es tarde cuando la dicha llegue Pero ha caído en cuenta Se acordó de aquel refrán Que aunque se queda dormido a la orilla del río Se lo come un caimán Todos comentan de unas cuantas arrugas Pero yo sé que esa señora está dura Sé con su rostro La consecuencia Del que maduro con bastante experiencia ¿Dónde te conservas un cuerpo bonito? La mujer está en casa Va a jugar un quítico Ella acusará que soy muy jovencito Pero tengo algo en el corazoncito Todos la crítica Pero yo admiro su belleza Sabe mi cultura Allá va la vieja esa Todos la crítica Pero yo admiro su belleza Nuestro capítulo de hoy De infartos y otras sorpresas inexplicables ¿Tú no pones mami? Es mi papito Me dijo que quería hablar contigo Aló, fue Aló, suegra ¿Cómo está? Qué placer saludarla ¿Cómo le va? Igualmente ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí más o menos Llevandola Sin Tamara se me hace más difícil Usted sabe Mire, Micaelita me dijo Que ella ya había llegado Que está allí Sí, sí Tamara está aquí Llegó anoche Qué broma, ¿no? Qué broma que no le dieron Las vacaciones juntos ¿Vacaciones? Sí, sí, sí Claro, claro Sí, bueno Mala suerte, sobrita Mire ¿Será que me la puede comunicar? ¿A Tamarita? ¿Tú quieres hablar con ella? Ah, mira Fran Lo que pasa es que Ella ahorita se está bañando Seguro que no pasa nada Ahora que sé que estás allí Pues sí Mejor ¿Fran? ¿Fran? Sí, sí, sí Todo calidad Bueno, será que la llamo más tarde Un besito para la niña Y para usted también Un abrazo, mi sogra querida Bien recibido Gracias Hasta luego Y después Muy bien, gracias Hasta luego Micaelita, mi amor Vaya al patio A recogerle unos mamones A su mamá Ay, no, abuela Sí, mi hija Vaya, vaya Yo la alcanzo ahorita Anda, hija ¿Sí? Sí, mi amor Vaya Te quiero Ajá Bueno, Tamara ¿Será que ahora se me vas a contar Qué es lo que está pasando Entre Fran y tú? Así que te fuiste para allá Flaca Al menos ya sé Dónde encontrarte Nancy, ¿la señora Margot Está en su oficina? No No está No llega Nancy, Nancy O sea, Antonio no está en su oficina Bueno, no Ni usted está en su oficina Ni él en la del Bueno, porque los dos se están buscando ¿Tú también me estabas buscando a mí? Bueno, sí Es que estaba pensando en usted Yo también estaba pensando en ti Me muero de ganas de hablar contigo ¿En serio? Sí Yo también Por algo que usted dijo de trabajo Sí Claro, de trabajo Sí Porque más Bueno, entonces Vamos a la oficina Perfecto De trabajo Pero niño Qué rico que les entusiasme tanto trabajar así Si hasta se ponen coloraditos De trabajo Yo te aviso Bueno, dime Siéntate ¿Por qué tú estabas pensando en mí? No, no, no Dígame Dígame usted primero ¿Por qué? ¿Por qué estaba pensando en mí? No, no Por nada ¿Acá? No, no Está bien Ah, sí Como le estaba preguntando ¿Por qué? ¿Por qué usted estaba pensando en mí? No, no Por nada Te repito Por nada Bueno, sí Sí Era por lo que tú Tú me habías dicho Y que me lo repites siempre Eso de De que tú te aburres Te aburres De solo comprar cosas Para después venderlas Ah, ah Claro Claro Era 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 sobre el Caimán ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices así? Lo tuyo conmigo No era por el Caimán Bueno, sí Sí, claro Claro, sí Porque Bueno ¿Por qué más va a ser, señora Margot? Es que me quedé pensando En eso que usted me dijo el otro día De que Que los Los trabajadores no están motivados ¿No? Ah Era solo por eso Por los vendedores Bueno, sí Sí ¿Qué pensó usted? Bueno, que nosotros Nosotros Somos una tienda Somos Que nosotros somos una tienda Que compramos cosas Para venderlas Pero a ti no te gustaría Que hiciéramos algo Que Bueno, que produjéramos algo No sé Así Ropa Comida Así Podríamos nosotros Producir algo Bueno Sí Sí Sí, sí Pero Fíjense que no había pensado en eso Pero Pero sí podría ser ¿Te gusta mi idea? ¿Cuál era tu idea? Bueno, la de vender Digo La de La de La de los vendedores Digo Bueno Resulta Que es que A mí se me había ocurrido Que los Los vendedores Podrían ganar comisiones Por las ventas Es algo que yo vengo pensando Desde hace tiempo Pero es que resulta que Aquí nadie me para Y bueno No, no Pensé que a lo mejor Usted así No, sí Yo te paro muchísimo Sí Quiero decir Me encanta Que cobren comisión Claro Me fascina tu idea José Antonio Me fascina tu idea Mejor que la mía No, no, no Señora Margola Suya es maravillosa Sí Incluso yo creo que Que podríamos hacer las dos ¿No? Es todo Tú y yo Podríamos hacer de todo Ya va, ya va, ya va Entonces tú te casaste Pero casada De casamiento Con testigos Juez Ay, sí Con testigos Y con todo Erma Ay, Dios mío Yo necesito cambiarme Ya va Yo lo que quiero saber Es de dónde Ustedes sacaron esa gente Ah O porque O eso que fue Un matrimonio así express Ay Bueno, los encontramos Los encontramos Fue el señor del bar Y bueno Y Nemesio ¡Oh! Nemesio y Frita Pero ya va ¿Qué es esto? Si Es que no entiendo Tú saliste de esta casa Solterísima Y ahora regresa No juegue Más que casada Y tú lo dices así Como que si fuera nada Ay, Dios mío ¿Será que me baño? O me cambio Y voy a ver a pico Y ahora No, demasiado Ajuste, le da risa Y que casarse Bueno Yo sé que en este momento Lo desgusto conmigo Como que no es el tema ¿No? Porque lo tuyo Como es que es demasiado Pero yo quiero saber ¿Qué vas a hacer tú ahora Casada Con un tipo Que jamás ha sido tu novio? No has estado empatada con él No has sido tu amante Nunca te ha gustado O si te ha gustado Ay, qué, qué No, yo qué sé Yo qué sé Y sola no sé No sé qué decirte Mira, lo único que yo sé Ese no es el tema ¿Entiendes? Yo Yo estaba muy mal Estaba muy dolida Y bueno Y haber bebido mucho Y entonces Pipo Como él me vio salir a mi mal De su oficina Pues él le dijo A el de Maro Que fuera a cuidarme Niña Y tanto te cuidó Que, bueno Estando ahí Yo estaba sentada Y bueno En medio de mi lloradera Le dije al de Maro Que venía Y se sentara ahí conmigo Y en ese momento Pues él vino y me dijo Que, pues, confesó Pues que él hacía siglos Que me amaba ¿El de Maro? Sí ¿A ti? Sí, sí, sí A mí, a mí Él vino y me dijo Que, bueno Que él me amaba tanto A mí Que él era capaz De casarse conmigo Y bueno Como yo estaba Pues tan dolida Como te estoy diciendo Y además Yo sé que Pipo Nunca se iba a divorciar De la señora Marisol Herma ¿Tú te casaste por despecho? ¿Tú hiciste eso? Ay, ya va, ya va, ya va Ahora es que yo Lo que necesito Es saber ¿Qué vas a hacer tú, Herma? Que te casaste Con el hombre De confianza Del que en realidad Tú amas O sea Explícame ¿Qué vas a hacer ahorita? Ya, en este momento Que esos dos tipos Están ahí afuera ¿Qué vas a hacer con Don Pipo? ¿Ah, qué? No sé No sé No sé Herma, no sé No sé No sé Sí lo sabes Si tú lo sabes todo de mí Yo confío en ti Más que en mí mismo Por eso Te mandé a cuidarme a Marta Porque ella estaba mal No quería Que ningún cretino Se le acercara Y el cretino Fue usted tú Es que todo tiene una explicación Don Pipo Todo tiene una explicación Y yo se las voy a dar Por favor ¿Explicarme qué, chico? ¿Qué? ¿Explicarme qué? Te casaste con ella Con mi Marta Pero es que no fue así Escúchame una cosa Yo me fui al bar Así como usted me mandó Y ella estaba Ella estaba bebiendo mucho Y ella estaba llorando mucho Y ella me llamó Para que yo me sentara con ella Para que yo la escuchara Don Pipo Y yo me acerqué ¿Y tú qué, Isle Maro? ¿Tú qué? ¿No se te ocurrió Nada más que pedirle matrimonio? Pero es que no fue así No fue así, Don Pipo Lo que pasa es que yo también Estaba bebiendo Y ella Estaba pasando por un dolor Tan grande, Don Pipo Estaba pasando por una tristeza Tan grande, Don Pipo Que yo no me aguanté más Y yo le tuve que decir Que yo la amaba Yo la amaba, Don Pipo ¿Pero por qué le dijiste eso? Porque es verdad, Don Pipo ¿Por qué, chico? Porque yo la amo, Don Pipo Yo la amo Yo he amado a Marta Desde hace siglos en silencio Y yo nunca se lo dije Por respeto a usted, Don Pipo ¿Y por qué nunca pensé Que ella me iba a dar el chance? Pero yo le juro Es que no fue así Ah, y después se lo dio ¿Ah? Mi Marta se casó contigo Don Pipo Yo le renuncio, Don Pipo Vótenme Haga como usted quiera Pero Como yo quiera Y de marzo Como yo quiera ¿Ah? Si lo que quiero ahora Don Pipo 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 Pipo Pipo, Pipo Pipo, ¿qué es lo que pasa? Pipo, por favor Pipo, ¿qué te pasa? La pula se nayan Lo voy a volar ¡Pipo, sí, yo no no puedo! ¡No quiero ser! Llama a alguien A este señor Ando como mis ar PTSAS ¡Un infarto! Llama a alguien Pipo Pipo, Pipo Pipo